¿Por qué estamos aquí? Muy buena pregunta. Desgraciadamente estamos aquí por la actitud negativa de los taxistas a dejarnos trabajar. Hicieron configuración con nosotros, hicimos una agrupación con ellos, pero ahorita ellos la están denostando, ¿por qué? No lo sé. Simplemente no quisimos adherirnos, salves todos los mototaxistas a ser taxistas y ahorita empiezan a crear la broma como el día de ayer de abortearnos cerca de 15, 20 máquinas y días anteriores quemándonos 7 unidades. Aquí no es Playa del Carmen, aquí estamos en Benito Juárez. Los cancunenses no necesitamos la fuerza que están ejerciendo los taxistas para dejarnos trabajar. Si se dan cuenta no somos una sola flotilla, somos diferentes flotillas, diferentes grupos. No es uno, es una coalición donde ellos, donde ellos estaban en esa coalición. Ahora ya no están. Se les hace a un lado, se quitan porque no queremos seguir sus intereses y entonces entra la ofensa. Y la ofensa es maltratarnos, voltearnos unidades, golpear compañeros, robarlos, maltratar las unidades, romper parabrisas. Tenemos fotografías de todo ello. Cada vehículo de estos no depende de una familia, dependen dos familias, que es tanto el dueño como el operador en algunos casos. Y cada uno de ellos depende de cuatro gentes. Hablamos que cada unidad le da alimento a ocho, a diez gentes. Si tomamos que son 500 máquinas, saquen cuentas. Por eso estamos aquí. ¿Cómo ellos sí no agarraron su vehículo? Le están cobrando de 60 a 70 mil pesos para meter a su propia gente y darles. Por eso no tienen tantos carros. Ellos tienen la convocatoria desde hace tres, cuatro meses de meter vehículos. Un solo vehículo ha metido por lo caro que cobran. ¿Por qué? Porque mucha de la gente que está aquí tiene un vehículo y es una necesidad. Los taxistas, ¿qué necesidad tienen? Pero sin embargo, dentro de su agrupación de ellos, que tienen espacios, los están viendo demasiado caros. Por eso no lo hacen. Nadie lo agarra. Tienen la 50 y la tienen trabajando allá. Maricones. Y perdón por la expresión, porque no tienen otro nombre esa bola de maricones. Y te lo digo a ti, compañero taxista, que empiezas con tus pendejadas de querer agarrarnos o bloquearnos. No nos vas a agarrar ahorita con las manos vacías. Digo, no es una amenaza, pero también somos seres humanos, tenemos que defender nuestra vida y nuestras pertenencias. Por eso estamos aquí, todos estos, todos. Pueden dar un recorrido de todas las uniones que hay. Van a encontrar más de 10 agrupaciones. Cada agrupación mínimo tiene entre 40 y 50 gente. Tenemos denuncias, tenemos denuncias y tenemos quiénes son, pero mira, papá, qué curioso que lo detienen y lo mandan al Torito. ¿Por qué carajos no lo meten donde corresponde? Las autoridades municipales tuvieron que llevarlos al Ministerio Público y levantar un acta. No. Desvían el curso y lo mandan al Torito. Si no, si no, no iban borrachos. Borrachos no iban, mejor hayan drogados, pero esto no lo determinan ellos, lo determinan el Ministerio Público, lo determinan la autoridad. Que hubo un movimiento chueco, sí, al fin es taxista, hasta ahí un poderío.